Música Desde el páramo de Letras, en el municipio de Herveo, en la institución educativa Juan XXIII, queremos contarles el proceso de contratación llevado a cabo para contratar al operador de servicio de alimentación escolar para el Departamento del Tolima en la vigencia de 2018. Correspondió a una licitación pública identificada bajo el número 001 del 2018, aperturada el 7 de febrero y adjudicada el día 19 de abril al operador Construyamos Colombia, quien luego de surtir la calificación llevada a cabo por la entidad territorial certificada, cumple con los requerimientos establecidos en el riesgo de condiciones y en la resolución 29452. El contrato se celebró el día 24 de abril bajo el número 1204 para un plazo de ejecución de 99 días calendario escolar, iniciando la operación en el Departamento del Tolima el día 3 de mayo. Música Estamos en la institución educativa técnica agroindustrial de Cajamarca. Como ustedes pueden observar, los muchachos en este momento están pasando a recibir su almuerzo. La priorización que nosotros tenemos en la gobernación del Tolima es jornada única, estamos atendiendo 24.000 estudiantes y de preescolar y primaria zona rural estamos atendiendo 37.238 estudiantes, en la totalidad de los 46 municipios no certificados del departamento. Es importante aclarar que la priorización se hace con todos los estudiantes que se encuentran habilitados por la resolución 29452 y que se encuentran en el sistema de matrícula, si más, si estos niños no se encuentran debidamente matriculados, no pueden acceder al beneficio de la alimentación escolar. Música 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 Estamos en la institución educativa técnica agroindustrial Cajamarca del municipio de Cajamarca, Tolima, atendiendo la jornada escolar, más específicamente la jornada única. Gracias a la participación, gracias a la participación y al compromiso con los padres de familia, los estudiantes, los docentes y directivos docentes, hemos logrado, junto con el señor alcalde, el doctor Pedro Pablo Marín, adecuar y arreglar las instalaciones del comedor para brindarle a los estudiantes de esta sede principal de la institución una mejor comodidad en el programa de alimentación escolar, más específicamente en lo referente al almuerzo escolar. Aquí queremos agradecer también al departamento, al programa PAE en general, con el fin de que esos esfuerzos se vean sincronizados y se vean justos en el momento oportuno para el beneficio de los estudiantes. Música Música ¿Y cómo les parece la comida? Muy rica, es loca, cuando no quieren, le echan la guasa, lo que ya que yo no quiero, no, sí, eso es verdad. ¿Le gusta o no? Sí, me gusta. ¿Y qué es lo que más le gusta? La carne, el bebollo, la comida, la comida, la comida y las caminolas. Nos encontramos desde la institución educativa Martín Pomala, sede de la Nueva Reforma, quienes actualmente tienen constituido el Comité de Alimentación Escolar, que dentro de sus principales funciones se encuentra el verificar la cantidad y la calidad de los alimentos entregados por el operador, participar de la focalización de los niños, niñas y adolescentes que se beneficiarán del programa, autorizar los cambios de horario para la entrega de los complementos. También se encuentra integrado por el docente encargado del programa, el rector, los niños y niñas beneficiados del programa, su personero estudiantil o su contralor, razón por la cual los invitamos a todos para que hagan parte del Comité de Alimentación Escolar, lo constituyan en las instituciones educativas y sedes donde aún no lo han implementado, pues son ustedes los principales veedores de que el programa funcione en las condiciones que el Ministerio y la Gobernación quieren para ustedes. Tenemos a la personera Marce Yuliana de la institución educativa Martín Pomala, sede de la nueva reforma del municipio de Ataco. Ella nos va a contar qué es lo que quiere la comunidad y en especial la institución educativa sede de nueva reforma. Bueno, estamos pidiendo un cambio en la movabilidad de la alimentación porque queremos que los alimentos sean preparados aquí en el colegio, ya que somos de veredas muy lejanas y nos parece muy bueno, muy excelente que el almuerzo sea preparado y también caliente que nos puede ayudar más para nuestro colegio. Para nuestra nutrición, por eso se están modificando, están arreglando partes de la cocina, modificaciones, están haciendo estas modificaciones para poder realizarles el cambio de la modalidad porque la resolución 29.452 exige que deben cumplir con ciertos requisitos, entre ellos que deben de tener las condiciones óptimas para la preparación de los alimentos en síntomas. Adiós. 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 Adiós.